¿Cómo te sientes, mi amor? Mi amor, sé que tienes sueño, pero despierta para que pueda darte y tomarte la temperatura. Estabas muy caliente anoche. Bueno, ya no estás tan caliente. ¿Te duele la garganta? No. ¿Qué es eso? ¿Sangre? ¿Eso es sangre? ¿Qué haces? ¿Qué estás...? ¿Qué carajos haces? ¿Pero qué mierda? ¿Son tus dientes? ¡Archie! ¡Déjame hacer eso! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Cley! ¿Todo está bien? Algo le pasa a Archie. ¿Qué tiene? ¿Qué mierda? Justo eso le dije. Perdón, mis dientes sordos se cayeron y los todes se me calcieron. Estaba caliente anoche, pero esto no... Ok, bueno, vas, vas a estar bien. No me siento bien. Omitiendo lo de tus cientos, claro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Obviamente tiene algo. No, no estoy enfermo, mamá. Se me cayó en los dientes. Tal vez fue el bicho que me picó. ¿Qué bicho? Un bicho maticó ayer en el bosque. Eso debe ser, claro. Tal vez fue una garrapata. Te dio la... He visto síntomas más extraños. ¿Más extraño que esto? Bueno, tiene que ir a... No, 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 no.